¿Hasta qué punto la sociedad rusa estaba al tanto de los planes de Putin? Porque nos sorprendió a los que no somos rusos ni estamos en Rusia nosotros. A propio y extraño. Pero a ellos los tenían al tanto, sabían que esto iba a ocurrir. Y en este momento, además, ¿saben lo que está pasando? Porque yo no sé cuál es el cerco informativo en lo interno de Rusia. Yo me imagino que si lo que ellos tienen hacia afuera es RT y Sputnik, lo que tienen para adentro es una cosa más horrorosa. Bueno, pero eso para afuera, que Rusia Today y Sputnik las acaban de eliminar. Para afuera, pero ¿y para adentro? Bueno, está bien, pero que se caigan a cobas, pues. Bueno, pero es que el problema es cuando se caen a cobas. Fíjate tú que esto es quizás más sensible de lo que se cree. Es que una cosa es lo que tú digas adentro y otra lo que tú sientas en tu bolsillo. Cuando tú vas al cajero y no puedes sacar porque ya hay una especie de corralito. Cuando tú eres un empresario y quieres sacar tu dinero para afuera y no puedes hacerlo. O sea, eso también presiona. Eso presiona, Arito, pero siempre va a haber un margen donde la propia propaganda, sobre todo después de 20 años de machacar, te termine diciendo, como hacen en Venezuela, que el problema del hambre y de la escasez en Venezuela es culpa de las sanciones. Entonces, ¿hasta qué punto eso es así? No lo sabemos. O sea, no sabemos qué es lo que está ocurriendo en ese universo. Y ojo, que Rusia es una caja de sorpresas inclusive para sus propios gobernantes. Porque como fue sorpresivo para el zar que se le alzara la que se le alzó, fue igual de sorpresivo para los comunistas y para Gorbachev que les pasara lo que les pasó. Resistencia con confundencia, no más lavado de conciencia, Resistencia por la libertad, resistencia con la paz. Gracias por ver el video.